y qué tal gente como están aquí luffy reportándose con un nuevo videito así es chicos como se los prometí como se los había dicho ya tenemos mejorada la calidad de vídeo así es ya me compré mi capturadora por si quieren saber me compré la capturadora del gato y no hablo de precios pero ya la tengo y no estoy solo este es el gameplay de prueba es el primer gameplay no va a llevar edición no va a llevar intro ni ending nada no va a llevar nada solo lo voy a subir así para que vean la calidad y vamos a ver a cuántos like llega que ya voy a subir mucho contenido ya me va a motivar más a subir gameplays así que bueno como les digo no estoy solo me acompaña mi buen amigo ricardito hola 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 mi buen amigo red mi buen amigo abram de visión android o juega visión pero lo mismo no pero más barato con el buen albert play y con el buen gurú y nos falta uno más que no está en el juego pero está aquí en la party mi buen amigo y suscriptor dark luis aquí está con nosotros hola 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 así es aquí está con nosotros y bueno chicos vamos a jugar una partida solo una sola partida a duelo por equipos si nos quitan la partida si nos sale conexión interrumpida me expulsan del juego o sea me sacan el juego nos sacan a todos hasta ahí vamos a parar el vídeo ya que es una prueba para que vean lo que va a ser la calidad y bueno ya para no alargarles más el vídeo vamos a comenzar chicos así que vamos a sacar todo el foa y vamos a buscar parte ya que está todo el clan reunido bueno albert no es de nuestro clan pero es amigo nuestro a ver y me voy a llevar tengo un reto que por cierto tengo un reto que le mando saludos a mi buen amigo kirito que es un amigo de aquí no este abram es otro kirito y y a su esposa min les mando un saludo y me puso el reto de que quería que matara con una centex pegar una centex de preferencia con el personaje campeando de espaldas así que vamos a ver si me sale el reto y que vamos a ir chicos saquen todo el fue a que somos ful team un amigo amigo mío de acá de donde vivo le decimos kirito así que vamos chavales se fue se fue no lo alcance a pegar ahí la la granatación con una bala vamos a aventar una granada así y otra por ahí que cayó ahí arriba aquí debe de haber un nige aquí debe de haber un nige se cayó tenemos un poquito de de lag se escucha algo laggeado y si tenemos lag en la partida al menos creo que yo voy a buena conexión no sé de hecho no sé si yo sea el host no creo porque yo también tengo lag y el host no tiene lag pero voy a buena conexión ahí matamos al mister nelpass vengan papu vengan ahí les va un uab con dual les dice el dartwist tengo mis rachas de puntos hay bueno ese xd corran no te preocupes ese siempre me pega a mí el mister nelpass y si tenía duales de hecho mira voy 8-1 yo voy 7-1 papu ay lo mataron perfecto vamos bien vamos bien vamos a poner vamos 9-1 ay ese vato con las bales me mató y ahí a ese pude pegarle la pero no no es vamos a poner ahí una granadita bien no me torcieron como cheto después de ir 10-2 ponemos aquí nuestro paquetito sufinistros escasos solicito paquete de ayuda agua no puedo nada saco nada ah vientos doble baja creo que estoy en su spawn nomás llevo dos bajas mira we matamos otra vez a mis tías nelpass tenemos uno atrás ya me mató aguas así que ponemos aquí aquí ponemos esto espero que mate al menos dos a ver si mato dos paguites menos negros a mi paquete no manches negro me estaban lloviendo a mi todos los misiles no no maten ay es el dualero negro los tiro para medio hay uno de dualero negro si es el mister nelpass es que es un spectre bien si ya lo mire perfecto aquí tenemos el a la mecha me di un bazookazo vean nomás la mecha opas y no he no he podido matar pude haber matado hace rato con la semtex pero no no vamos ganando 10 por 10 bajas bueno por 10 bajas no se la pegue el chiste es pegarla si en todas las vamos 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 a pegarle vamos a pegarle no veo a nadie no veo a nadie corre 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 mi carnelpass muerto aguas ahí uno es es que nomas anda confundido la parte de lado no y eso es un pingflay me dio un cachazo al niggis noo manches es una bomba negro es que aquí hay uno con cohete y no se la pegue puede ser a que tranza donde estaba pero aquí viene noo manches negro se estan poniendo roñosos nooo nooo jajaja jajaja siiii nos mató el pocho 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 a ver alguien va a estar allá el duelero negro como negro que nos están dando la voltereta la voltereta ninja muérete y no pude ahhh tengo que pegar esa adhesiva tengo que pegar esa adhesiva si o si asi que tiene que salir ay si quiero se va a tener ay mira iba a usar las puertas voy a su spawn y nooo se va a tocar los guales no se puede bueno se puede pero no se deja ay wey la pegue ahí arriba mira nomas que bruto sáquele cero hc no me llevo 5 vagas ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Ay, aquí está uno por arriba, negro A ver, ayúdenme, ¿quién me protege para mi paquete, negro? El espejito, el espejito Me protege Te van a trocar Vamos, vamos ¿Te imaginas? Mira lo que me tocó, negro Con esto ganamos Esperen, esperen No lo hagan Con esto ganamos, negro Me tocaron, rap Sí, a ver, échate uno Echete una rima Aquí Luffy Con la nueva capturadora Haciendo la cegadora Haciendo la reta emocionadora Con Vodora, la exploradora Traficando rimas Traficando rimas Y no más, no se me hizo Matar con la granada Con la dual Porque andar Va a matar mi rap No se me hizo No se me hizo Yo intenté cumplirla Buen Kirito y Min Pero no más Me negreó la partida Por estar intentarlo Haciendo Vean Y ahí está Nuestras partidas En primer lugar Quedó Red Como siempre con sus hacks Igual que misión Y yo por estar intentando hacer el reto de la granada Casi ya no pude matar Pero pues no me salió No me salió ni modo Que se le va a hacer Pero para la siguiente hora Si lo saco lo prometo Así que bueno Chicos Algo que quieran decir Uno por uno A ver este Ricardito Vamos por orden Nada Ok Nada como el pez Eh Ored Nada como el pez Nos vemos Dice Ja 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 Misión Misión Pues Que se suscriban al canal Negro Ya hay nueva calidad Así que Que más quieren Negros Les dejen ese Ese like Si por favor Porque en serio Que estuve a Una nada Se los juro que a una nada Una nada Se los juro De tener Xbox One Pero preferir la capturadora Para traerles mejor calidad A ustedes Mis suscriptores Traerles mejor calidad De video Les di preferencia A ustedes Porque si no Si fuera por mi Ahorita en este momento Estaría jugando en Xbox One Probablemente Bueno Tal vez no Porque estoy con ellos Bueno Tal vez no Porque estoy con ellos Pero Si estuviera solo Estaría jugando Xbox One Pero No quise Me arrepentí Así que el Xbox One Me va a esperar un poquito más Así que bueno Al ver algo Que quieras decir ¿Algo que quieras decir? En mi vida La primera vez Que aparezco en un video Ja 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 Ok ¿Gurru? Esto Le mando un saludo A la mamá de A la mamá de Burru Señora No deje que su hijo Vea Bueno Usted sabe Señora No No lo deje No deje que tome cerveza Sí, sí Por favor Por favor A ver Algo que quiera decir El buen Darkluis Algo que quiera decir El buen Darkluis ¿Qué? Algo que quiera decir ¿Qué? Algo que quiera decir No Pues Que no me roben las bajas Que no me roben las bajas Ok, ok Bueno Chicos Pues muchísimas gracias Como les repito, ustedes mis queridos suscriptores Que ya les estoy trayendo Esto es una prueba, no va a llevar intro No va a llevar outro, no va a llevar edición Así lo voy a subir ahorita en este mismo momento Lo voy a empezar a subir a YouTube Para que ya lo empiecen a ver Así que si les gustó No olviden dejar ese pulgarcito para arriba Que me ayudaría muchísimo Ya con esta calidad, ya me anima más a grabar Muy seguido, ya voy a grabar muy muy seguido Este, aun, aun Que miren el video, que le den like Así es, papus, con la nueva calidad Tienen que motivarme con esos pulgares Así que, bueno chicos Gracias a todos ustedes Que estuvieron conmigo en esta partida En este gameplay, en el primer gameplay De la nueva calidad de video Y bueno Sin más que decir Sin más que agregar, Luffy se despide Que estén todos muy bien Adiós Coman frutas y verduras A fu men for whore Ha 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 ha